¡Aleluya! En su bella mansión, si en la tierra sufrimos, pero allá gozaremos, la gloria de Dios, pues Jesús es el rey. La gloria que veremos allá, no se comparará, por la vida de Dios, pues Jesús es el rey. La gloria futura, muy pronto vendrá, a llevar a su iglesia, esperaremos, y entonces diremos, a venir con mi rey. La gloria futura, muy pronto vendrá, y después veremos, llamamos Jesús, aunque el diablo se enoje, llamamos Jesús. ¡Aleluya! 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 Solo me trae llanto, pero allá lucharé, a llegar hasta allá, aunque me cueste mucho, yo triunfaré. ¡Aleluya! 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 Mi vida nos entrego por mí, seguiré por siempre a llegar hasta allá. Aunque vengo a este mundo, por la pared, donde llanto no habrá, todo será una paz. ¡Aleluya! Entonces queremos, adentro mi rey, sé que pronto vendrá y te esperaremos. Amor al Jesús, anteviarnos el hombre, con amor Jesús, con amor Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!